Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 80, yo no en el desafío 20 años. Se llevará a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Beta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los ganadores fueron el equipo Omega, por su parte el equipo Rosado sentenció a la segunda mujer que irá muerta en el box negro, la cual se enfrentará con Natalia, que fue el blog del equipo Beta. Volviendo al avance, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo. En esta oportunidad le tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box azul por la victoria y por no enfrentarse al terrible castigo. Según Spoiler, que corren por las redes sociales comentan que el equipo ganador será el equipo Omega y que el equipo Rosado sentenciará al segundo hombre que irá muerta en el box negro, que será Hércules del equipo Beta. Que Hércules se enfrentará con Santi por un cupo para la semifinal, igual que Natalia se enfrentará con Glot. De hecho, comentan que los eliminados de este ciclo serán Hércules y Glot, todos dos del equipo Beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!